Muchos de nosotros venimos de partidos y de orígenes no peronistas. Muchos de nosotros vienen del peronismo. Pero nuestra realidad desde el principio fue que la máxima moral de la humanidad es la más usada a los pobres. Y el carácterismo moral que se ha cometido con la complicidad de muchos y el silencio de casi todos. No son gente que no sabe la que había perdido. Y yo quiero que el pueblo de la plata se entienda. Es gente que incluso tiene la cultura de la tradición oral. Del Paraguay, de Misiones, del Chaco, de Formosa, de Santiago, de Cucuy, de Salta. Y ellos siempre me dicen, yo quisiera volver, pero en mi lugar no hay trabajo. Y esto es fruto de un modelo que puso solo las industrias en el color urbano, mientras impuso retenciones al campo y al interior para sostener esas industrias. Al cabo del tiempo, de 40 y 60 años, las industrias privadas a la manufactura tienen un déficit en términos comerciales de 25.000 millones de dólares. Y el caso de rendir en las ciudades del interior son los que cubren con las retenciones el déficit de un modelo que tienen empresarios ricos y empresas pobres con empleados de población.